Bienvenidos, estamos desde el bar El Tapeo y hoy os traemos una entrevista que va a ser de lo más interesante ya que estamos reunidos con otras personas de las que están haciendo últimamente más por el rock de aquí, por nuestro rock nacional, una de ellas es Razzle Rock, bienvenido. Muchas gracias a vosotros, a Forbeward. Y aquí a mi izquierda tenemos a Fran, que somos respectivamente secretario y el presidente de la asociación El Rock de Cultura, de la que me vienen a contar muchas cosas para que la conozmáis y para que, si os interesa, pues que os acercéis y que veáis la cantidad de proyectos que tiene. Para empezar, como decía, todos te conocen por El Tapeo Rock, pero tú, ¿quién es Tapeo Rock como persona? Bueno, pues mi nombre es Justo Urbano y Transbubo Rock como persona es un aficionado y un apasionado del rock nacional y, bueno, pues en cuanto a trayectoria creé la página La Cora de Transbubo y ahora estoy colaborando con vosotros en Fondida, en La Rústula de los Mejores y en Agricultura con Chema de Granados. Y, bueno, pues entre los proyectos que estamos llevando a cabo, pues está lo de la creación del Rock de Escultura. Y, bueno, pues me acompaña Fran, que es el secretario, y tengo el placer también, Carmen, ya lo digo, que tú también me quedas de todos los lados. A ver, muchas monjetas. Y Fran, tú, pues cuéntanos un poquito cómo se te ocurre meterte en este pregado. En esta gran aventura. Pues, bueno, yo un día acudo a un Bermud Rock que se daba en El Baño del Tapeo en Paso Extremadura y conozco a Justo Urbano. En esa apertura que tenemos mientras está en la presentación del mismo rol de un grupo, una banda nacional española, le presenta, lo hacemos, y hace el comentario de que tiene una idea que viene afrontada del pasado, donde ella estuvo, como bien ha dicho, colaborando con mucha gente dentro del Rock. Y tiene la idea de crear una asociación en la cual el principal aporte que tenga es el apoyar al rol nacional e informar a la gente de que hay muy buen rock y, sobre todo, hay muy buen rock nacional. Invitar un poquito, un poquito, pero bastante, la imagen del rockero al uso. O sea, esa imagen que se le da al rockero como gente despierada, sin vida y despreocupada. Y, bueno, pues, me cuenta de que va a hacer una junta, que quiere formar un equipo y que quiere formar un equipo. Yo, que soy un gran apasionado también del rock, y es el rock nacional, pues, he sido, confiando en su trayectoria, y tan que a ser persona que es, hay que echarse con antes, hay que echar por el rol nacional y que hay que ponerle su sitio, dignificar la imagen del rockero y darle el pie de apoyo a toda la banda que surge desde la base, para que se vaya conociendo y que vaya avanzando. Pues, eso no os ponía antecedentes, pero bueno, ha sido lo único, porque tú eres una persona que se te conoce sobre todo por muchos proyectos que intentas hacer en el plano además solidario. Últimamente, pues, has estado los juguetes del rock, de lo que se va a hacer otra, una segunda edición. Luego, también ha estado el concierto benéfico para Imán, el último día en la Sala Arena, luego invita Imán a comprar el revista. Y, bueno, también el partido de fútbol benéfico para los niños conciertos de mariposas. Y, uy, ¿qué más proyectos tienes así? Bueno, pues, como ya hemos dicho, vamos a retomar este año, a partir del 1 de octubre, a la hora de que ha recopilado la juguete del rock, una nueva, la segunda edición. En cuanto al tema del partido de fútbol, pues, se te dio mi colaboración. Ha sido muy pequeñito, mi granito de arena ha aportado ahí. Y, bueno, pues, pues, he colaborado en lo que ha sido posible. Con Imán ya es el segundo concierto que se ha celebrado en la Sala Arena. Y, bueno, ya hicimos otro anterior en torresías el año pasado, incidiendo con los juguetes del rock, además esta recopilidad se ha aprovechado unas dos circunstancias. Tanto un concepto para Imán como una reducida de juguetes en torresías. Y, bueno, pues, entre otros proyectos solidarios, y digo solidarios, y quiero recalcar que son 100% solidarios. Aquí, nadie, en mi asociación, ni sede de la asociación, ni ningún particular, ni un banco serventuro. Todo lo que sea de la solitario es al 100% y enterado con todo el corazón. Para la causa que sea, sea para Imán, sea para los niños de la piel de mariposa, o sea, para otra causa. Seguiremos con nuestros proyectos porque el tema de las enfermedades, a mí personalmente, me choca mucho. Y, además, que me toca. Me toca la fibra. Si queremos hacer cosas solidarias, estamos planteando un macroconcierto para los niños de la piel de mariposa. Y estamos planteando más historias. Pero tengo que recalcar que 100% solidarias. Y, bueno, las asociaciones, eso ahora lo que hay es más en mente, más incipiente para hacer. ¿Cómo surge la idea? Porque viene ya de la antaño, ¿no? Sí. La idea viene del año 2011. Yo monté, junto con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Instituto Cabernet Herrera Aurea, monté unas jornadas que se llamaron la Troca Escultura. Ahí viene el nombre que propuse para la asociación. Bueno, esas jornadas consistían en unas mesas redondas y en conciertos. Se realizaron en un mes, no me equivoco, de octubre del 2000, cerca del día 2021 de octubre. Y consistían, pues como digo, en mesas redondas y en conciertos. Se trataba de recuperar la esencia que había en los 80 de los conciertos en los institutos. Bueno, pues con los errores que cometimos y que luego cuando se empieza se cometen errores y de ahí nos hemos aprendido, combateremos algunos nuevos perosos, evidentemente no. Pues se llegó a celebrar esa jornada. Fue un éxito. Empezó de una forma muy chiquitita, muy pequeña. Pero fue impresionante la respuesta que tuvo por parte de músicos, compañeros de medios de comunicación, manager, promotores, y al final, bueno, pues hicimos unas dos mesas redondas. Y aparte de eso, bueno, pues se suspenden los conciertos del día 20 con temas de permiso de medio ambiente y tal. El día 21 pudimos llevar a cabo los conciertos y contamos con presencia de bandas conocidas. Seamos de ellos, pues estamos en la Junta Directiva de la Sofección. Hicimos buena amistad, pues como puede ser Cuatro Gatos, Arcania, Leyenda, y se dieron salida dos bandas noveles que fueron en su día vestir en el bus. Y a partir de ahí, pues, fui comentando con mis compañeros, Probador Urbano, José Mora, Chema Granados, gente de Arcania, de Leyenda, de las bandas que hemos ido uniendo una amistad, fui comentando la idea de ir desarrollando esa asociación. Bueno, pues, lo íbamos comentando, tomando panel, hacerlas y tal, y ese fue, digamos, el veranito. Hasta que ha sido realidad, pues, hace muy poquito tiempo. Hace muy poquito tiempo y ya estamos funcionando y legalmente constituimos. Antes nos comentaba Fran, pues eso, el principal objetivo es el rol nacional, pero aparte de eso, ¿qué objetivos más tiene la asociación? Bien, el objetivo principal es, hay una desinformación importantísima en cuanto a las bandas nacionales y a la promoción de las bandas nacionales. El objetivo es promocionar y dar a conocer los trabajos de las bandas nacionales. Creo que tenemos, y estamos sobrando de calidad en España en cuanto a bandas de todo tipo, porque si podemos presumir, y creo que tanto Fran como tú estáis de acuerdo, que tenemos gente buenísima en todos los estilos. No me gustan las etiquetas, no me gusta hablar de gótico, no me gusta hablar de... Para mí todo es rock en diferentes estilos, en diferentes estilos. Entonces, me gusta hablar de rock y por eso el nombre de rock. Entonces, bueno, la base pues ya todos lo sabemos, blues... Rima blues y de ahí. Rima blues y tal. Y bueno, pues a la altura de rock ya son diversos estilos. Te gustarán más, te gustarán menos, pero hablamos de rock. Y hablamos de rock en mayúsculas. Como te hablaba, el principal objetivo es dar a conocer el trabajo de las bandas, ¿vale? Dar a conocer el trabajo de las bandas a través de todos los medios, no solo desde la asociación, sea fanpage o sea el blog, sino a través de los medios, digamos asociados de una palabra, es decir, que tengan asociados como pueden ser Bombi, puede ser Rock Cultura, puede ser otras páginas web y emisoras de radio, como Trabador Urbano, Habitación del Robor, La Cámara del Tío de Rock, El Alto Voltaje, pues a través de esos medios potenciar, potenciar lo que es el dar a conocer a las bandas y el trabajo de los bandas de los centros. Dentro de la asociación comentaba que, bueno, estamos nosotros, hay músicos, hay personas, bueno, pues entendemos de este mundo, nos unimos, y que hay medios de comunicación, pero hay una buena parte que son músicos. ¿Cómo los has elegido? ¿Qué crees tú que nos ha llamado a unirse a hacer proyectos? Hombre, a ver, yo creo que todos somos conscientes de la situación actual que vive el pobre en el país, ¿no? Y, bueno, pues estamos viendo, cada vez hay más bandas separadas, cada vez hay más historias de mal arroyos, unas bandas llegan por un lado, unas bandas llegan por otro, hay una disonión totalmente, ¿no? Hablaba antes de que uno de los objetivos era dignificar la figura del droquero y del rock, ¿no? Pues es un trabajo de la asociación, el que estamos unidos todos por el mismo objetivo. Y aquí entran todo lo que está en el mercado, desde el aficionado y la persona que consume rock en todos los estilos, hasta el crítico musical, el periodista, los músicos, las bandas, promotores entran y tienen una buena salida aquí, los alumnos que sentan con ellos, promotores, managers... Es un mercado muy amplio y un mercado que está, hoy digamos, un tanto disperso. Entonces, de alguna manera, la asociación, lo que también pretende es unificar criterios, unificar, bueno, el canal de entendimiento por todos. Hay que dar mucha unión entre todo lo que conlleva, todo el organigrama, hasta que se cubre el disco, nos habla el trabajo del músico, eso lleva un trabajo, lleva una organización, y nosotros lo que queremos es, sin mediar de por medio y evitar ni a nadie su mérito, es sí apoyarlo, y sobre todo darle chance para que ese desarrollo sea justo en su medida. que haya más apoyo todavía también de la producción, sobre todo de las grandes productoras, que apuesten más por el rock, que no vean tanto lo fácil y lo comercial, que es lo que suele ocurrir, que se le encantan por lo comercial y por lo que realmente da dinero de hoy a la mañana, pero que sí que apuesten por un trabajo más duradero, más largo, pero que a la larga, de incluso los mismos con más beneficios, que de hecho hay pruebas. Siempre nos tomamos y nos retomamos a esos gloriosos años 80, pero es que es el espejo donde nos tenemos que mirar, donde las bandas que ahora empiezan tienen que ver que hubo un tiempo en el cual había promoción, había producción y sobre todo había eventos, donde el músico tenía su lugar y tenía su respeto por las productoras, no quiero dar nombres, pero todas las francesas, y ahí estamos. Ojalá volvieran esos noveles, volviera a instaurar esa organización y que esas productoras grandes volvieran a pasar por el rock, yo creo que con la justicia que se merece y yo creo que no quede nunca. Y bueno, pues como bien decís, también la asociación necesita socios, necesita gente que esté ahí, que apoye esta funda idea, lo justo. ¿Qué tiene que hacer una persona para unirse y qué es lo que se le ofrece? Yo creo que lo que es indudable es que esto nos hace solo, esto es una aventura, esto es un barco donde hemos nosotros empezado, la travesía, pero hay que decirle a las personas que tienen que ser conscientes de que todo esto, que es nuestro mundo, nuestra filosofía de vida, nos tenemos que montar todos en el mismo barco, y sin su apoyo y sin su aportación, tanto sea, ya no el económico, porque no lo único, no hay que tocarlo, porque esto es una asociación que se ha hecho para el rock, no para subirse y hacerse el rock, así que hay que dejarlo muy claro que es donde necesitamos apuntar todos, y donde todos tenemos que poner que sea un ínimo granito de algo. Que todo el que tengamos un sentimiento por el rock, que lo demos, que lo demostremos, que abramos la caja de los plenos y digamos, pues para adelante, y unos pondrán más, los pondrán menos, pero yo creo que el aporte siempre hay que hacerlo. Y esto, ya digo, no sería nada si realmente la gente, la gente ya consume la música, la que está dentro de la pasión y que va cada concierto, la que se enciende su radio, su radio casero, su CD, empieza a vibrar. Y yo creo que es muy importante dejarle a la gente claro que es eso, que la gente se implique, significa que realmente sienta esto que una familia sociedad debida, se implique. Y las puertas están abiertas, desde ideas, desde aportaciones, a todo, todo estamos abiertos. ¿Y qué beneficios puede encontrar el socio? Bien, en cuanto a beneficios del socio, y esas son las cosas que tenemos que poner ya a funcionar, pues claro, el primer beneficio es entre otros, ¿no? En el momento se revisará mucho más, porque bueno, tengo mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Pero por delante tenemos entre todas cosas, pues, la creación de un boletín informativo que recibirán los socios en su domicilio, en el cual van a recibir la información de los trabajos que realiza la asociación, más todas las novedades nacionales. Aquí sí que voy a hacer un inciso. Se pondrá todo lo que salga a nivel nacional para que la gente tenga información de dónde escribirlo, por qué es eso, por qué es la duda. Porque también hay una gente que me dice, es que no somos más que ir tan listo o tal otro. Bueno, pues vamos a ayudar de la asociación también a pagar esa información, ¿vale? Habrá, y se pondrá todo lo que salga a nivel nacional, pero evidentemente los trabajos de las bandas o de la gente que tenga socios de la asociación vendrán como trabajos recomendados por la asociación. El resto, el resto no, pero tendrán la misma importancia en cuanto a los eventos. Evidentemente también vamos a apoyar y poner como eventos recomendados, conceptos recomendados, aquellos conceptos a los que participen bandas que tengan socios. Eso por un lado. Por otro, pues sí que queremos que el socio tenga además un cambio que el ambiente como socio, como miembro de la asociación y que, bueno, pues entre otras ventajas sociales tenga descuentos en los conciertos, ¿no? Aunque ellos, estamos viendo los precios que hay últimamente. Me parecen más que asequibles si la gente sigue sin ir a los conciertos. Que prefieren no ir a discotecas, pues mira, no es un problema, pero que no se quejen luego de tener conciertos porque conciertos los hay. Y asequibles los hay. Porque los hay gratuito y anoche estuvimos en radio en un concierto gratuito hasta conciertos que, como mucho, como mucho, salvo los internacionales, valen 12 pavos. Sí, nadie no merece o se quebre al bolsillo de la gente. Entonces, lo que no es de recibo es que luego cuando venden grandes bandas, que son internacionales, y yo soy el primero que me apunto, yo no puedo dejar el estudio. Es que cuando vienen los grandes, a nadie le cuesta soltar 50 o 50 euros más para ir al concierto, de esas bandas, y sin embargo luego a la banda nacional la tienen un poquito ahí como aparcada. A la hora de elegir elegimos siempre la banda más sagrada, la banda internacional, un buen platillo viene con el momento de tal, y vamos todos con un ordenador. Y estamos bien, porque estamos bien. Porque nos viene también un espejo medio comercial del exterior, y copiar luego en el exterior. Pero tenemos, si queremos que esto surja aquí, de la misma manera tenemos que ponerlo también. La cuota de la asociación, y es por donde la vamos a mantener, realmente, y todo el gasto de la asociación, es más gasto que mi se llevo con otra cosa, son 50 euros al año. Que me estén poniendo pegas de que a 50 euros al año es caro cuando sales un sábado y una hora te los ha gastado, o cuando vas a un concierto internacional y estás gastado a 270, en una sola tarde, y estás pagando bimis a 12 pagos, a 9 pagos, o me parece un poco alucinante. Pero nos habla cada uno con su historia. Y encima con un añadido, un añadido que yo quiera aportar y todo lo que me hace muy claro. Cuando uno va a conciertos se gasta por 50 euros, como dice justo, y se olvida del concierto. O sea, ya se acabó, se acabó. Sin embargo esto no, esto es una ruesta que tiene que ir progresando. Donde uno se implica para un progreso. Está bien el disfrute, está bien el tocando una noche de rock and roll, o que tal, en un concierto. Pero hay que ser consciente de que hasta que se llegue a eso, hay un trabajo. Este trabajo es una organización. O sea, que ha habido un sábado internacional, ha habido una organización de trabajo. O sea, aquí si queremos lo mismo, queremos que el músico español tenga su sitio, queremos hacer ese agro. Y desde este medio, que es la asociación, es lo que queremos potenciar. Dar un agro para que de todo llegue al mismo punto donde tengan que van las bandas internacionales. Que el músico tenga su valor desde el principio. Y tenga su respaldo para poder expresar su trabajo. Si eso no, nosotros, que somos los apasionados de ello, si nosotros mismos no lo hacemos, nadie se va a apasionar el cambio. Y, lo reitero, una cosa que es muy importante. Nadie sabe sentir el pequeño a esa hora. Nadie sabe sentir menos. Todo el mundo de su pequeño ganamiento de arena puede aportar muchas ganas. En cuanto a las ventajas de los socios, ya no debe ser mejor. En eso, como hemos hablado, importante, intentaremos tanto desde eventos que pueda organizar la propia asociación, como eventos, digamos, negociados, como dice alguna palabra, con otras instituciones, sean públicas o privadas, pues que el socio tenga esos descontos que desde el principio a la hora de entrada. También entre ventajas del socio es que haya ciertos comercios, y estamos ya en ello, y ya algunos, algunos ya tenemos que se ha llegado a un acuerdo para que se tengan descontos también en la hora de compras, pues de momento tenemos una librería en la tienda de rocas, igual que una sala en Sevilla, que puede poner las condiciones para los músicos de la asociación. Bueno, pues creemos que poco a poco se vayan integrando cosas, bienes sociales, entre comunidades que el socio, que la repercuta el socio de alguna manera. Queremos volver a repetir esas jornadas de rocas de cultura que comentaba antes que hicimos en el año 2011, que fueron en origen de todo esto, y lo queremos organizar en plan, digamos, congreso de la asociación, mínimo una vez al año. Lo quisiéramos tomar este invierno ya, vamos a ver cómo vienen las cosas, y queremos que esas jornadas de rocas de cultura sea un punto de unión anual, y que no solo se aceleren a Madrid, sino que se aceleren cada año en diferentes puntos de España. Para ello, evidentemente, vamos a crear, no localidades, pero sí vamos a crear delegados provinciales. Las delegaciones provinciales donde ellos se organizan en su propia organigrama interna, siempre dependiendo de la organigrama interna, sin quitarles a ellos el protagonismo que hay derecho a tener, por más, deben tener su protagonismo, deben tener sus organizaciones provinciales, para seguir desde su cercanía, pues, moderar y solidificar lo que ellos necesitan. Estabais comentando las ventajas que os decía de que tienen los socios, pero un socio, digamos, normal, pero el socio que se sube al escenario a tocar los fines de semana, que se encuentra muchas veces desprotegido y que le cobra por tocar, por más, por más, eso es una de las cosas que, bueno, que contar, que quiere luchar. Pues yo lo tengo clarísimo, que en cuanto a la parte de músicos que se refiere a la asociación, ningún músico tiene que trabajar. El músico, el ser músico es una profesión, y como tal, tiene que cobrar por su trabajo ese renunero por su trabajo. A mí me parece totalmente demencial lo que está pasando con un montón de salas, que lo que está pasando con los motores. Entonces, mira, nos estamos planteando, además, y estoy trabajando desde el lado porque quiero meter, entre otras cosas, mesas redondas. No solamente que haya conceptos acústicos en el tapeo y en la sede social, sino que haya también mesas redondas. Y una de las que estoy planteando, bueno, como lo ha planteado además Barro, la que es vocal de la negociación también, la vocalista de Blas Rock, es tocar aspectos legales. Están limpiendo y están firmando contratos, en el mejor de los casos, y en otros son apalabrados, y luego no cobran lo que haga palabra. Entonces, sí queremos que, si bien no tenemos asesoría política como tal, si se hagan una mesa redondas en la escala del músico, y no solo el músico, a todo el que quiera asistir se le informe de todo eso. que sepan cómo actuar en un momento dado ante el engano, porque cada día hay más enganos. Yo creo que estamos todos... La gente que se aprovecha de la circunstancia de la carrera del músico no es valorada como debiera de ser. Y, más que nada, le obliga a decidir entre tocar, que es su pasión, o no tocar. Si tocas, pagas por venir a tocar empresario. Y si no pagas, no tocas. Entonces, el músico, al desartesito, lo que decir es pagar, porque es su pasión, es su medio de vida, es su trabajo. Y opta por la opción de, bueno, pago, y luego ya paladramos, lo típico. Damos el porcentaje de lo que sale esa noche en la barra, y todo eso. Ya es hora de realizarlo. Que el empresario tenga el concepto de que el músico es un trabajador, y que cuando desempeña su trabajo, se le debe pagar por su trabajo. Como cualquier oficio en esta sociedad. No por el hecho de ser músico se le ha de tomar como un hobby. No. Es un profesional que dedica sus horas a componer, y luego lo pasa. Y eso se beneficia el aficionado que va, y lo vive, y lo siempre. Entonces eso debe quedar claro. Que la gente que tiene un trabajo, se le ha de pagar por su trabajo. Y que el empresario sea consciente de que si quiere contratar a un músico, para que vayas a usarlo de la barra. El caché. Cada uno tiene su caché. O la foto que viene. Lo que llegue de interno. Lo que es cierto, lo que hay que radicar es que un músico tenga que tocar. Si la tenga que pagar por tocar. Radicarlo o tocar. Que no se aproveche la gente del trabajo de la vida. Bueno. Antes nos decías justo que hay planeado un futuro más concierto también para los niños. Porque de Baiposa. ¿Qué más hay planeado en la asociación? ¿Qué proyectos? Bien. En la asociación ahora mismo, en cuanto a proyectos inmediatos, pues mira. Uno de los importantes, bajo mi punto de vista, es la formación musical. ¿No? Sí que va a hacer... La asociación va a poner todos sus medios a disposición para que la música diga todo. Le va a hacer desde precios muy económicos para los asociados. Como es dar clases con músicos que hoy están actualmente en la asociación. Para ello contamos, para desarrollar y dirigir un poco el tema con Javier Oliva, de tal estado de Tornerre, que cuenta también con unos cuantos vocales músicos, como José Galardo, o Ana Rod, no sé, ¿quién más se ha llamado a la misma? Por ejemplo, la Matías Florella. Joaquín Adera, no es niño. Bueno, pues una serie de músicos que lo que queremos es que realicen una serie de talleres. Una serie de talleres enfocados a todos, adultos y niños, pero a nosotros principalmente nos está interesando el tema de que la música llegue a los niños. Es más, incluso creo que vamos a desarrollar algún tipo de programa para que llegue a los colegios la música y lleguen los músicos de rock también a los colegios a hablar a los niños de esto, de lo que es el rock, de lo que es la música y de lo que es la cultura, la forma de vivir del rock, lo que se hace, lo que no se hace. Yo creo que si empezamos desde el principio la base son los niños, podemos conseguir un trabajo importante. Entonces, uno de los trabajos que van a ser inmediatos es empezar con cursos de formación desde la asociación a precios muy, 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 muy asequibles para la educación. Se está cobrando por ahí hasta 35 euros por desplazamiento para el domicilio. Queremos eso por hora. Queremos que esos 35, 40 pagos sean por mes. Una hora, cuatro horas al mes por esa asociación. Pero ahora eso lo hacemos a asociación habiendo hablado con los músicos y queremos que sean músicos que son miembros de la asociación que nos encantan. Otra cosa es que nos planteemos, también, pues cosas, digamos, un poco más fuera de lo normal, como si, por ejemplo, Masterclass, que nos han dado, pues hagamos un fin de semana con alguien de mucho renombre para guitarristas, baterías... Nos planteemos ese tipo de cosas también. Pero como proyecto inmediato, el sacar los cursos de formación, que evidentemente, pues va a ser también una mínima autofinanciación para la asociación. Aquí nadie cobra, ya lo sabéis, perfectamente. Y tenemos coches oficiales, que coste también. Y guardaespadas, y chocos, y lietas. Y los marcanas como pagamos nosotros. Y bueno, pues, cuando presto si no había tu seso, y empezar a mover con ciertos... bien con locales también de miembros de la asociación, o bien con locales con los cuales convengamos, pues sí, fuera de la asociación, para, de alguna manera, empezar a mover, sobre todo, sobre todo, a las bandanas que tienen miembros en la asociación. Y en cuanto a proyectos inmediatos, bueno, pues hay que organizar esas jornadas en Roques Cultura, que ahí tenemos trabajera buena, pero buena, buena. Y uno de nuestros proyectos también inmediatos es, pero bueno, ahora estamos en una época, digamos que un poco de receso, de parón, pero sí que nos queremos poner a contactar organismos públicos, pero ya. A partir de septiembre, yo creo que estamos desaprovechando muchas veces, tocamos, vamos con el no por delante y no tocamos las puertas, ¿vale? Es un criterio de autocompasión propia, no sé por qué. Y te vas con el no por delante y te vas con el no por delante y te vas con el no. Sí, sí, vamos con la vida que nos dicen, no, o sea, vamos a llamar y nos van a decir que no, pues no, ya le tenemos. Es solamente llamar a la puerta a hablar y a probar y llevar más partes a entenderse. Y como dice bien justo, llamar a la puerta de las organizaciones culturales, de cada ayuntamiento, de cada grupo, de la vía, pelearse a un distinto de la mente y conseguir que el rol llegue a toda la gente, tanto al que lo conoce ya como al que por desconocimiento no se atreve a interesarse. Que hay veces que la gente no se interesa en las cosas por falta de conocimiento. Sobre todo eso, por falta de conocimiento. Una vez entiendes una cosa y la llegas a entender mínimamente, a lo mejor habrá gente que no, no le lleva la atención, pero dentro de toda esa mente hay gente que sí le lleva la atención. Y pues está bien abrirse y que todo llegue a todo el mundo y que hoy en su libertad todo el mundo decida si quiere seguir por este camino o no. Revolucionar, conocerlo. Pero por lo menos conocerlo. Exactamente. Y como decíamos antes, pues la asociación tiene una sede, un lugar físico, donde nos unimos, donde se van a hacer también muchos eventos futuros, que es aquí donde nos encontramos, el Valle del Terreno. ¿Qué puede encontrar el socio o no socio que se acerque aquí? ¿Qué va a encontrar respecto a la asociación? Pues con respecto a la asociación lo que va a encontrar aquí es un punto de encuentro, que es lo que andamos buscando sobre todo eso. Va a encontrar, pues de vez en cuando, eventos realizados por la propia asociación. A los que son músicos yo creo que les puedo venir bien esto también, porque una de las cosas que queremos es que esto sea un punto de venta de los trabajos de las bandas nacionales y que coste que el precio lo van a marcar las bandas, ni el tapeo ni la asociación, va a subir un duro de lo que nos diga la asociación. ¿La comisión se va a llevar por ello? Las bandas... ¿Es para las bandas? Es para las bandas, es apoyar a las bandas, y todo aquel que se quiera acercar, bueno, pues tenemos más proyectos. Pues aquí pues estamos pensando y ya estamos dando los pasitos para organizar un pequeño rastro, para facilitar, bueno, hablo de rastro, pues para hacerlo algún domingo, una vez al mes y tal, pues para facilitar cambios de discos, que se tengan aficionados y puedan cambiar vinilos. Mira, ya estuvimos hablando aquí con Pablo de Blanco también, y se le está ayudando también a vender, es socio de las asociaciones, se está ayudando a vender sus productos tuneados de ropa, que también... Es decir, todos los aspectos que son difíciles de encontrar. Pues aquí se va a encontrar, pues hay gente que te haga tuneado de ropa, gente que venda, menchandese, que ya está al momento, menchandese de bandas internacionales o nacionales. Y además, importante, importante de algún capié, que las bandas nacionales tienen, sean de la asociación, miembros o no sean, o no tengan miembros de la asociación, un punto de venta de sus trabajos. Al menos lo vamos a intentar. Se tratará más o menos, pero yo creo que hay que abrir el campo y los puntos de venta para dar a conocer sus productos. Eso lo tienen aquí, y que en la calle. A ver, si poste alguno, cualquier banda, cualquier promotor, cualquier compañero de medio de comunicación que quiere agradecer aquí a algún evento, puede contar con nosotros. Claro, alquilemos el eva compra. Luego ya, lo que digan de acuerdo, y digamos en cuanto a infraestructura que va, eso ya es una cosa que la asociación no entra y entraría en el tapete. Pero como siendo servidor de la asociación, principalmente un punto de encuentro, un punto donde existen economías, roqueros, no roqueros, para dar a conocer nuestros trabajos, periodistas, que cada uno estaría todos, aficionados... Tenemos una bonita idea, que sea un punto de encuentro, y aparte de que cada uno entrega su trabajo, entrega su aporte, de un enfoque de comunicación con el colega. A músicos entre músicos, gente que son aficionados al rock, puedan ver a su ídolo, familia, o puedan llegar a un acuerdo de que, oye, pues, vamos a tocar en tal sitio, acércate, vamos a vernos... O sea, un punto de encuentro de cultura. Y eso es, sobre todo, el fin de eso, que se haga cultura. Hombre, yo creo, yo creo, ahí hay que hacer muy difícil. Yo creo que cuando nos aprendemos, cuando hagamos algo de escultura, es una parte de la cultura, evidentemente, y como manera de vivir, antiguo y tal, pues podemos echar rollo. Pero queremos ser más amplios, no cerramos la palabra rock, escultura. Queremos ser más amplios, queremos tocar más historia, ¿no? Todo tiene una vida. Exactamente. Todo lo bueno, todo lo que sea hecho con el corazón, y que haya que apoyar, va en el camino. Eso, desde la asociación, bueno, lo tenemos, por lo menos, la Junta Directiva actual lo tiene más que claro. Los que vengan a hacer cosas en otras Junta Directiva posteriormente... Es la intención. Es la intención. Es la intención. Y que, como presidente de los secretarios, comentarios, ¿qué es lo que se oye hablar, expreso de la asociación, por parte de la gente y de los músicos? ¿Qué respuesta ha tenido? La respuesta es buena, pero también es verdad que, bueno, vamos creciendo poquito a poquito. Yo soy de las personas que también prefiero ir creciendo poquito a poquito a ir demostrando cosas. Así que nada, bueno, pues claro, va a haber un parón, pero no estamos parados. Nosotros no estamos parados. Eh... Yo creo que la gente es resentible, tal, pero también hay mucha gente que está un poco en la expectativa de ver lo que podamos o no hacer. ¿Pueda ser? Claro. La gente está esperando... Hay gente de todo. Hay gente que está muy bien, ha entendido el concepto y la idea perfectamente desde el principio, y gente que lo creo que está esperando un poco a ver los pasos, los pasos que se vayan dando y levantando de los resultados, y sobre todo los resultados. Yo creo que cuando crecemos un poco a promocionar eventos, charlas, o sea, si se da más movimientos, pues el accesorio es otra gama, es más atractiva. Pero yo, yo pienso, solo lo que prefiero, despacito y con buena letra, a no montar un... Hay un ticlar, un circo... Ticlas que van a hacer. Efectivamente. Esto es un trabajo de equipo, totalmente, de equipos, los dos, precisamente ahí. Lo sabéis. Y aquí, eh... tanto lo mismo de la Junta Directiva, como los socios, e incluso, ¿por qué no? Gente que no se asocien, que han obtenido algunos, y también en el punto. De hecho, van a tener muy bien. Las puertas están abiertas para todo. Los que amen la música, ¿eh? Y los que la descubren ahora, que hay gente que la está descubriendo ahora. El que está descubriendo ahora, gracias... Pues yo creo que, en parte, pues la asociación ahora, pero aparte, que se ha llevado a... a los músicos, a otro ambiente fuera del escenario, a compartir... a compartir, pues, un besmo, unas fotos, unas firmas, y, bueno, pues, prácticamente, ¿cómo hacéis el resultado del público? Es más, el acercamiento del músico al pueblo llano, que suele decir, porque hay gente, sí, hay gente que vea al músico... Sí, exacto. Es verdad. Hay gente que vea al músico como idolatrado, ¿no? y no. El músico es una persona más, él tiene sus problemas, él tiene sus problemas, siempre lo que no hubiera, siente y padece, y tiene un día a día como todo, por Dios. Y, entonces, pues, yo creo que es una bonita idea, la de estar junto al músico y tratar con una persona, y que vea que no es diferente a mí. Bueno, pues, yo voy a dar las gracias a mis compañeros, a mis amigos, a los que apreciamos, como sabéis, y ahí tenéis la cámara, decís lo que queráis, a quien queráis, como despedida. Bueno, yo quiero llamar, de nuevo, y hacer un llamamiento a toda la gente que sienta la filosofía del rock dentro de sus venas, que nos conozca, y una vez que nos conozca, quien sí quiere aportar, es un salbato de esta gran aventura, que lo haga sentir. Bueno, evidentemente, como recuerdo las palabras de José, sí quiero dar las gracias a la gente del tapeo, hoy, en la sede social, ojalá todo lo fuera como bien y manera, que hubiéramos sede propia, y un edificio del rock de escultura, en la que se pudieran hacer muchas cosas, pero hoy, en lo que hay, el tapeo no lo ha ofrecido, y bueno, evidentemente, ahí no hemos dicho que no, porque le dedicamos un punto de reunión, y un punto, un punto de encuentro. Daros las gracias, tanto a ti como a José, que está detrás de la cámara, de la cámara, y todos los que están perdiendo este proyecto, los están apoyando. A todos los que no de la, de la Junta Directiva, no los voy a nombrar, porque seguro que me voy a recomendar alguno, porque somos ya, somos ya unos, unos cuantos, a todos, y a todos aquellos que están fuera de la Junta Directiva, que ya sean los homosocios, sean marales, sean músicos, o sean simplemente aficionados, si les guste, en el ROC, que ya se están también integrando en la asociación, a todos ellos las gracias, y bueno, os esperamos en un poquito, en un poquito, pues ir demostrando, los trabajos que, los proyectos que, que vamos a lanzar, y no tengo nada más que añadir. Bueno, pues ya sabéis, pues, yo por mi parte, las gracias, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Puedo venirnos a este proyecto, que nos parece, nada más interesante, que se luchará por ello, y, ya sabéis, vosotros, pues, que os necesitamos, que los músicos os necesitan, que como váis de Soja, que hace mucho calor, que os vayáis a vernos a los conciertos, que yo como medio, y mis compañeros igual, estamos hartos de ver, fin de semana, fin de semana, que los grupos se suben al escenario, y que hay, pues, a doce personas, a los pocos seis euros, incluida la consumición, entonces, pues, hay talento, hay carisma, hay arraudales, de las bandas nuestras, de nuestras bandas. Entonces, pues, yo creo que por lo menos, se merecen una lucha. Así que ya sabéis, que nosotros os lo contamos. Esto es por y para la reforma nacional. La realidad normal.